muy buenas a todos soy manu7714 y bienvenidos a esta guía de inicio de minecraft las primeras cosas que hay que hacer cuando entramos en un mapa creado por nosotros o en un servidor que es por estos segundos que hago esta guía porque los servidores los que estoy jugando están caídos y no puedo grabar nada digo pues voy a crear una pequeña guía de las primeras cosas que hay que hacer y bueno pues llamado este mapa guía lo acabo de crear para no perder tiempo y vamos a jugar vale una de las primeras cosas que hay que hacer es encontrar ovejas y como acabáis de ver justo cuando se ha regenerado el mapa he visto que por aquí hay unas cuantas míralos pues conseguimos tres no hace falta que sean del mismo color vale ahora que tenemos las tres estos juegos he salido en un sitio muy bueno aquí tengo casi de todo para ser la guía necesitamos madera vale tenemos uno entero vale ya tenemos toda la madera suelen seis cinco seis o siete dependiendo del árbol la altura lo transformamos todo en madera cogemos un par de ellos lo transformamos en palito hacemos la mesa craseteo ya sabéis 4 de madera vale vamos a elegir una zona vamos a elegir esta esplanada que tenemos aquí la colocamos nos hacemos el primer herramienta que va a ser un pico de madera esto lo vamos a poner por aquí y bueno ya ya que tenemos madera y todo con madera y la lana nos creamos nuestra cama vale de esta manera ya tenemos nuestra cama también para dormir cuando nos hagamos la casa pero antes necesitamos herramientas mejor así que hacia abajo y esto es lo que nos interesa la piedra cogemos tanta como podamos mire encima encontrado hierro joder la suerte me sonríe vale creo que con unas 25 nos sobra volvemos a nuestra mesa craseteo esto se puede ir a mierda ya hemos perdido unos molitos o sea todavía no tenemos comida vamos a reemplazar el pico por uno de piedra en este caso ha encontrado hierro pero si no hubiéramos encontrado hierro tan pronto pues nos creamos todas las herramientas herramientas de piedra que seguramente bueno seguramente no nos durará muchísimo más que es las de madera ahora que tenemos hierro vamos a crear el primer horno necesitamos 8 de piedra ya tenemos el horno si no hemos encontrado carbón como en esta ocasión con madera nos serviría y nos ponemos aunque claro con madera necesitará muchísimo más vale necesitamos comer también así que nos ponemos vamos a quitar hierbas en busca de semillas mira aquí tenemos otra ya había cogido antes alguna vale creo que con estas cinco vale como hemos gastado madera talamos otro árbol fundamentalmente hay que talar dos pero con uno podemos ir tirando para el principio y en esta ocasión como encontrado hierro y todo pues necesito mucho más ese árbol ese árbol lo hubiera podido talar si hubiera hecho ya esto el hacha vale así tenemos el hacha podemos hacer no también una pala si queréis la asada para los cultivos a mí que una pala también para que la veáis y me falta lo fundamenta la espada convertimos esto en madera nueva vale ya tenemos el hierro eso nos da experiencia y con el hierro pues me va a dar gusto para un pico y tener un pico más potente podemos ir tirando con el de piedra y coger el del pico de hierro pues para recoger minerales gordos como más hierro carbón y demás y así tardamos muchísimo menos como seguimos sin tener carbón había una manera de crearla a través de la madera vale en esta ocasión vamos a tener otro árbol creo que en este mismo cada árbol pues te da una madera distinta este es el platanero el sol vale lo tenemos medio es mediodía no es aquí y ahora a ver si uno de estos si ve con esto sacamos carbón vale una vez que ya tenemos un poquito de carbón este es carbón vegetal no sirve lo mismo que el otro pero nos puede apañar vamos a poner un par de ellos más mientras tanto mientras estas cosas se puede hacer pues podéis ir picando para hacer vuestras casas o sea podéis buscar un sitio donde queráis viajar rápidos si os pilla la noche puede buscar cualquier sitio cabáis en un no sé cabáis en una montaña y os encerráis y ponéis vuestra cama o directamente en la superficie con hacer posible piedra porque el barro puede atravesar los bichos por lo menos con versiones antiguas atravesaban vale creo que tengo bastante piedra para hacerme una casita vale ya tenemos carbón y ahora cuando sea así y vamos a sacar antorcha y ahora vamos a hacer vamos a hacer la casa vale y si no llegáis arriba no me hagáis así vale que es fácil es fácil hacerla así y apuntar para abajo pero es más sencillo pum coge un escalón y ahora ponerte a picar bueno picar tío yo voy a poner vale me estoy quedando con hambre tengo ya vuelvo a tener hambre vale he encontrado una cueva esto puede pasar pero bueno he encontrado una cueva sin mierda bueno después de picar un poquito que ya he recuperado piedra me he encontrado con una caverna o sea me he topado con una caverna ya construida pero para nada porque estaba vacía no había nada la noche se acerca la noche se acerca voy a coger un poco de arena antes de que se haga más de noche vale y lo que no hay que hacer es dormir dentro de la casita a oscuras por eso no hemos hecho las antorchas ahora colocamos la cama aquí mismo aquí dentro vamos a poner esto para ir haciendo cristales si podría hacer alguna ventanita bien muchísimo mejor ahora que ya tengo más tiempo ya se ha hecho de día vamos a coger algo más de madera y si hemos tenido suerte y hemos encontrado animales cerca pues de arte porque ya tendremos comida y no tendremos que esperar que crezca la semilla que vamos a plantar ahora de paso cogemos un poco de cuero para hacer vacas que vienen muy bien para hacer crafteos distintos y aquí teníamos una mina encontrar una mina de esta es muy productiva pero esta solo es un pasaje lamentablemente tanta suerte no iba a tener demasiado que encontrar hierro si no tenemos todos los molitos de pollo no podremos correr o sea nos moveremos muy lentamente y ahora con la madera obtenida la transformamos y ya tenemos puerta todo está hecho improvisado muy rápido o sea no ya cuando tengáis más tiempo os lo hace más bonita os vais a una pradera o la creáis donde queráis vamos a crear un poco de cultivo necesitaríamos un cubo pero no tenemos cubo así que vamos a hacer un poco de trampa porque eso sería ya cuando pongáis la mina y encontré hierro y aquí vamos a hacer un poco de trampa vale y bueno ya tengamos agua infinita que ya está así podemos coger tantas veces como queramos que se vuelve a transformar bueno pues ya tenemos bastante para ir plantando con la azada un cuadrado de agua abarca como unos 4 para el lado 4 para allá, 4 para allá, 4 para acá así que podéis plantar bastantes cosas yo suelo hacerlo siempre así por si pongo caña de azúcar porque caña de azúcar siempre tiene que tener un cuadro de agua cerca no vale que lo plante aquí si está el agua allí y listo ya tenemos trigo si tuviéramos por ejemplo hemos matado por la noche un esqueleto que no hemos encontrado y nos ha soltado hueso pues con el hueso podemos tener polvito y el polvito te podría dar tus primeras comidas si estás muriéndote de hambre y aparte obtendrías más semillas rápidamente con lo que ya he ganado 2 trigos más también necesitan luces las luces le ayudan o sea el calor le ayuda a crecer y como veis en un ratito ya tenemos un huerto aquí ponemos los 3 y ya tenemos pan para comer todavía no estamos a tope esto se ha quedado ya tenemos cristales vamos a poner la carne no me deja ponerla encima pero bueno ahhh mierda ya perdí uno listo tenemos un traga luz podemos hacer también ventanitas y siempre podremos ver lo que hay afuera al lado de la puerta también conviene si no justamente en esta más para allá como he hecho una casita muy chiqunada pues pero bueno ya le doy otro vistazo del cristal así es como conseguimos cristal la arena también se podía ve, me sacasteo ahí está, la arena también se puede convertir en arisca y me va a faltar uno de arena arisca es otro tipo de arena como ladrillo de arena digamos un poquito malo pero bueno mira aquí teníamos agua pues mira, tampoco hubiera tenido que ir muy lejos caña de azúcar no no habrá por aquí ¿no? mira 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 caña de azúcar, vale pues vamos a ahorrar el trayecto vamos a hacer otra vez leche veo el castu aquí vale ahorramos el trabajo de ahí hasta allí aquello verde son los castu y nos vendrá muy bien para esto ahora esto solo se puede plantar justo y tiene que estar así, es normal solo uno, plantamos solo uno para que crezca en dos y así lo recojamos y para que sirve esto pues para se ve papel y azúcar, con el azúcar hacemos con el azúcar hacemos pasteles y eso y bueno papel, papel por si ve creo que era así y uno de cuero y ya tenemos el libro y necesitaríamos tres libros y madera y madera para hacer las librerías con las librerías pues ya podríamos poner unas cuantas con una mesa de encantamiento que sería ya más más lioso y podríamos encantar nuestras herramientas para que duren más, corten más y demás mira, otra semilla que había ahí ya tenemos los filetes cocinados, esto recupera muchísimo más que si están crudos y creo que no me queda más nada que enseñar aquí tenemos los libros, cómo se crean los libros bueno, esto del menú pues se puede acceder con la ruletilla o con los botones más cosas para principiantes esto fuera esto no viene, obviamente esto no viene en el juego esto es un mod que he instalado a ver, vamos a ir enseñando más cosas las puertas de metal se abren con botones o palancas que os pongáis esto es para hacer magia, que la verdad es que nunca lo he usado decoración un reloj para saber la obra que es que no puedo ver su crafteo arcilla bueno, ya vais investigando el resto es para hacer puertas automáticas y demás creo que lo básico para sobrevivir al principio ya lo tenéis el diamante es con lo que se puede hacer las herramientas más caras el segundo mejor es el hierro el oro es muy importante pero el oro solo para ciertos animales, ciertos enemigos viene muy bien, el arco también es muy importante que el arco se consigue a ver, tengo palitos de sobra pero necesito, necesitaría tela de araña mira, aquí tenemos vale el arco se quedará ya una cosa así espérate creo que es al revés, ¿no? vale, ahora no me sale el arco ah, claro, es que esto vale, 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 vale es que no no me lo he puesto bien perdonad, que es que no me he dado cuenta ahí está que esto sería la tela araña que encontraríais en los túneles y lo que necesitamos son hilos ahí está ahora ahora sí con los hilos joder vale tío, hace tiempo ya que no creo yo esto creo que te va igual que se lo hacía mirando para allá, mirando para acá bueno, espérate espérate, creo que era así ahí está aquí tenemos el arco y para las flechas pues necesitaríamos pluma que suelta a las gallinas voy a quitar las telarañas ya plumas y perdenad a ver estoy viendo este perdenad, ¿dónde está la perdenad? aquí perdenad que soltaría la grava hay un material que se llama grava a ver si está por aquí grava vale, esto es la grava y al quitarlo con una pala normalmente pues no estoy en modo creativo, ¿no? entonces ¿por qué nos ha roto? se ha convertido ah bueno, sí, es que vale, vale, vale estoy confundido yo totalmente pues nada, al quitar la grava tendríamos perdenad que con el perdenad pues uno aquí la bumla ya es, ya tenemos flechas fuera 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 y listo, con que tengamos la flecha en el inventario podremos dispararla vale, se pueden recuperar esto pasa si lo pisamos acabo de perder el cultivo por pisar pero la semilla está aquí y bueno, creo que no me queda más se está haciendo otra vez de noche iba a enseñar algo más las flechas aquí tenemos las librerías armaduras, bueno, las armaduras veremos, espérate voy a meter 64 de diamante las armaduras serían así aquí tenemos el pecho el casco las botas vale, esto sería diamante que es el mejor material que hay no, al revés ahí está y los pantalones le damos a le y lo arrastramos hasta aquí o le damos con shift y no lo equipamos con F5 ponemos la cámara en tercera persona si le damos otra vez pues nos ponemos de frente y creo que no queda más que enseñar aparte de que alrededor de tu casa tienes que poner muchas linternas para que no salgan monstruos cerca y puedas dormir porque si están cerca te pondrá te pondrá que tienes monstruos cerca y no te dejará dormir te dirán monstruos cercanos no puedes dormir obviamente la puerta cerrada los zombies y los bichos pueden golpear vale los que tienen brazos golpean la puerta y te la pueden echar abajo siendo de madera de metal no y bueno estoy pensando más 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 cositas bueno las vallas y demás pues a ver o por ejemplo las escaleras no voy a poner un poquito de madera y piedra vale vale que pasa con esto me he puesto madera que no es pone losa tío y es que no me ha quedado madera si mira me ha quedado madera vale necesito unos cuantos palitos y con esto podemos hacer las vallas aquí tenemos vallas normales si queremos hacer una puerta de vallas así y ya tenemos vallas que queremos hacer las vallitas de piedra pues espérate espérate que va a ser que esto no me sirve es que esto pone huevo de monstruo tío no pone roca huevo de monstruo tiene bueno tengo 7 no se que le pasa a este mod que me pone las cosas que no son ves así y ya tendríamos 6 muritos y esto pues no puede servir para esto eh hostia esto es lo que pasa por ahí de noche que los monstruos te ataquen encima te pisa el cultivo mira los zombies depende de tu arma pues tardarás más en matarlo en matarlo he dicho yo bueno pues según tu arma tardarás más o tardarás menos en matarlo ya voy a dormir duerme 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 vale aquí he sufrido un bug y eso tiene que ser un esqueleto que se está quemando los esqueletos sueltan flechas y huesos también ya podemos quitar esto y esto y aprovechamos la valla y ponemos encima también esto ves automáticamente le sale un pivote si ponemos una antorcha podemos poner también de madera todo y bueno para entrar pues simplemente habría que poner esto y ya podrías entrar algo más algo más algo más creo que no queda más nada que comentaros ya sería ya sería vosotros investigar los demás crafteos pero por ahora eso es lo básico para ir tirando en superviviente y nada más nada más gente like, favorito, comentad y espero que os haya gustado este guío de inicio para principiantes mira antes de irme esto es un punk ay explotas o no explotas o no explotas o no ay no te voy a dejar que explote ala muchas veces aprovecho para que explote y mira ya me echo un huerto aquí bueno me echo un huerto me echo un huerto me echo un abuelo y voy a recuperar algunas cosillas ya tengo 57 de tierra ahora con tapar solo la parte de arriba me vale pero tened cuidado que si haces esto y tapáis entero y dejáis aunque sea un hueco puede salir un bicho dentro entonces os lo tapáis entero o dejáis una antorcha dentro y bueno no lo voy a tapar porque este mundo lo voy a borrar like, favorito, comentad y... nos vemos WTF